en el aeropuerto Jorge Chávez. Eso es lo normal, es idóneo, porque al estar en un vuelo comercial, pues evidentemente va a haber otros pasajeros y podría generarse una especie de show. Claro, no es raro que llegue en un vuelo comercial, pero él va a llegar rodeado por gente de Interpol. Y al bajar las escalinatas del avión, al salir de la zona del avión, va a ser entregado a la policía peruana. Entonces él va a tomar un conducto distinto. Y si en algún momento durante el vuelo él generara algún tipo de problemas, la policía de Interpol está ahí para reprimirlo y hacer que se comporte en la forma de vida. Muy bien, llega entonces acá al país, ¿qué es lo que sigue? Se le entrega, antes de pasar migraciones, se le entrega a la policía peruana. La policía peruana le va a hacer el ingreso por otro lado e inmediatamente lo van a llevar a la oficina de requisitorias de la policía, porque ese es el trámite correspondiente. Al ser registrado allí, va a ser luego revisado por los médicos legales para establecer cuál es el estado de salud en que se encuentra. Una vez que termina todo eso, se le lleva a disposición del INPE para que ellos puedan designar el lugar donde va a estar, que es lo más probable que sea la prisión de Barbadillo. El jefe del INPE ya lo había adelantado, que sería un nuevo inquilino, pero ojo que esto es importante recalcar, esto es prisión preventiva de 18 meses por el caso interoceánica. Todavía falta ver el caso de Coteva, porque el cuadernillo de extradición tiene que ser remitido a las autoridades estadounidenses, ellas tendrán que evaluar para poder apuntar como sucedió en el caso del expresidente Alberto Fujimori. Así es, es otro delito, pero como él estaba en Estados Unidos, entonces Estados Unidos también tiene que aprobar la extradición por ese nuevo caso. Claro, eso es importante también a recalcar. Pero lo que hemos escuchado de Alejandro Toledo, además de lo que hemos podido evidenciar, estos distintos recursos para seguir dilatando el proceso de extradición, sin embargo ahora ya parece ser una realidad que va a llegar a nuestro país, pero lo que él ha adelantado es que tiene varios males, hipertensión, cáncer también, y se entiende que lo que está diciendo es de alguna forma para impactar en la decisión del juez y hacer de que pase de esta prisión preventiva al resto domiciliario, que es lo que él ha señalado, que es lo que quiere. ¿Esto es posible? ¿Es viable? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Bueno, dentro de lo que se va a evaluar no solamente es la magnitud que se hubiera aprobado respecto de la comisión de los delitos, sino además la peligrosidad. No en el sentido de que sea tan peligroso él, sino en el sentido de que pueda fugar del país. Sí, hay riesgo de fuga. Sí, sí hay riesgo de fuga. Y en el caso de él está claro que sí hay riesgo de fuga. Ya lo ha hecho anteriormente, cuando se refugió en Estados Unidos, quiso ir inclusive a Israel con el propósito de que aprovechando la nacionalidad de su esposa, no lo trajeran. Entonces su intención clara de evadir a la justicia peruana está totalmente a la vista de todos. Entonces, ante eso, el juez tiene que ordenar su detención. Importante lo que menciona. Claro, tenemos el hecho de que Alejandro Toledo ha estado más de seis años prófugo de la justicia peruana. Pero, ¿qué sucede si es que realmente tiene algún mal que lo imposibilita, que este no puede ser tratado en el penal Barbadillo? ¿Ahí cambaría la figura? Sería muy raro, porque en el penal Barbadillo pueden ir los médicos, se le puede habilitar las camas correspondientes. Ese es el caso del expresidente Fujimori. Y también alegó tener cáncer, que está en muy mala situación. Y ya el INPE determinó, y el Poder Judicial también, que continuara detenido y siendo atendido en el lugar donde está. Bien, estamos en épocas de la tecnología, el furor, muchas cosas a veces se realizan por Zoom. El control de identidad es un proceso que está comprendido, como parte del protocolo. ¿Este tiene que ser presencial en el caso de Alejandro Toledo o puede ser por Zoom? No, es que va a ser presencial, porque al momento en que en requisitorias lo reciban, le van a hacer la identificación biométrica, inclusive para saber qué es él, y entonces va a estar plenamente identificado. Alejandro Toledo nos ha dicho varias cosas, pero al final ha cambiado de parecer con los recursos legales que ha presentado. Él ha dicho que está en contra de la figura de colaboración eficaz, pero estando acá podría cambiar de parecer. ¿Él califica para ser colaborador eficaz, si así lo quisiera? Es muy difícil, porque él era el presidente de la República. Digamos, la cabeza. Sí, y el colaborador eficaz tiene que ser alguien de menor jerarquía. Entonces, eso quedaría descartado. En el caso de Eliancar, si bien es cierto por el caso enteroceánica, pues ella no tiene ninguna orden de prisión preventiva, sino por el caso Ecoteva. ¿Cómo sucedería o qué pasaría con ella? Porque el cuadernillo todavía no está en los Estados Unidos para ser evaluado y para poder decidir si es que se la detiene allá en ese país. Claro, y podría tomar fácilmente un avión e irse a Israel para evitar ser detenida. No sabemos qué decisión va a tomar, pero lo más probable, supongo yo, es que se va a cuidar y no acompañará a Alejandro Toledo a Perú, porque si no, acá se dicta la orden de detención y tampoco podría salir. Siempre hablamos de que se dictan prisiones preventivas y lo hemos visto a lo largo de estos años que han estado involucrados ex-presidentes y también líderes políticos, que al final se termina levantando esta decisión porque el Ministerio Público no termina por acusar, por dar inicio al juicio. En este caso, que se supone y se dice por parte también de los representantes del Ministerio Público que es un caso sólido, ¿cuándo ya podríamos iniciar el juicio, a esa etapa? Es que tiene que avanzarse con los procesos, ellos tienen que formular los cargos correspondientes, pero cuando dicen que es el caso sólido, efectivamente lo es, pero lo es no por las investigaciones hechas acá en Perú, sino por las investigaciones hechas en Brasil y la colaboración eficaz de parte de la gente de Odebrecht. Entonces estamos un poco bajo ese paraguas y a la sombra de lo que los de Odebrecht quieran declarar. Si declaran ellos, entonces la ruta del dinero, todo lo que se ha pagado, la reunión que se realizó en Brasil, etc., todo estaría aprobado y faltaría nada más seguir el debido proceso, darle la oportunidad de defensa para que tenga que emitirse la sentencia. Me preocupa lo que dice. Entonces, ¿el caso podría caerse si es que nuevamente las personas involucradas, en este caso Odebrecht, estoy hablando de Marcelo Odebrecht y Jorge Barat, entre otros, deciden no declarar como en su momento dejaron en stand-by las delaciones? Claro, pero no depende de ellos, ¿no? Depende de que ellos presenten los recursos y la Fiscalía de Brasil considere que hay condiciones de inestabilidad para los colaboradores eficaces y entonces niegue la posibilidad de esa declaración. Eso hasta este momento ha sido superado, pero no sabemos qué pueda suceder después porque esta gente de Odebrecht puede tratar de aprovecharse de las circunstancias y en buena cuenta pedir condiciones ventajosas para prestar su declaración. Bueno, el Perú no debe caer en eso. El Perú ha debido continuar con su propia investigación para no depender de las declaraciones de terceros. Efectivamente. Y, doctor, por último, algo también, no menos importante, porque quiero que acá, por favor, pueda ilustrarnos, sobre todo a las personas que no conozcan mucho de derecho. Hay delitos por los que está siendo investigado y acusado Alejandro Toledo. Entre ellos, estoy juntando el caso de Coteva y también el caso enteroceánica, ¿no? Lavado de activos, también están los delitos de tráfico de influencias, nuevamente lavado de activos por el caso de Coteva, además de colusión. ¿Cuántos de estos delitos han prescrito o van a prescribir? La verdad no tengo las fechas en el tiempo, pero tratándose de una situación agravada como es la del presidente, dudo que hayan prescrito. Estamos hablando del año 2004, 2006, más o menos. 15 años, 2021. Alguno habrá prescritos. ¿Colusión, tal vez? Tal vez. No estoy seguro en los tiempos. Porque eso es importante aclarar. Es decir, no es que empiece a correr, digamos, los años desde la sentencia, sino desde el hecho que se cometieron estos delitos. Así es. Y en el caso de estar procesados, ya el plazo de prescripción se alarga por la mitad de la pena. O sea, si tenía 10 años para prescribir, como ya está detenido, prescribe a los 15 años. Y así sucesivamente. Por eso no estoy tan cierto en los tiempos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es importante tener esa información y qué mejor que usted para poder brindárnosla. Muy amable. Ha sido con nosotros Ester Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Bien. ¿Me dicen? ¿Vamos a una pausa? Vamos.